Ellos son los caciques de San Luis Potosí, el estilo fotocino presente, los caciques de San Luis Potosí Diosito tú que me miras, con el corazón herido A mis padres recogiste, y me he quedado solito, para la gente del pueblo Solo soy el huerfanito Apenas tengo diez años, y mi vida es un martirio Traigo una herida en el alma, siento que acaba conmigo Mi padre, mató a mi madre Creo que yo, fui ese motivo El mero dos de noviembre, la muerte andaba en el aire Papá y mamá discutían Conmigo querían quedarse Como ya se habían dejado Conmigo querían tratarse Conmigo querían Conmigo querían En mis ojos A mi mamita abrazaba Por favor No me abandones Pero ya No dijo nada Al cielo se había marchado Y solito Y solito Me dejaba Y solito Yo con odio en mi cara A mi padre Reclamaba Música Nomás movió su cabeza Pero ya No dijo nada Solo levantó su mano Y solito Allí mismo Allí mismo Se mataba Música Diosito Tú que me miras Con el corazón Herido Ahí te encargo A mi mamita Yo sé bien Que está contigo Y a mi padre No lo olvidó Música Él decidió Este destino Música Música Saludos para Saludos para Leti Santillana Y sus amigas que la acompañan